sé que muchas personas me han escrito a la armada por lo de mi ojo no pasa nada grave el estrés, el cansancio hace sus jugadas señores han sido semanas 5 shows en una semana, 2 shows agarrar vuelo, no dormir, a Jorge le robaron la moto, no tenemos carzaño el carro que yo entiendo que muchos me dirán ver a Jay trabaja dos horas cuando te montas a la tarima y te quejas, no es tan fácil porque el estrés que te genera estar en una tarima no es, a pesar de que hay una estructura más no hay un guión, entonces el público da mucho para el show y dependiendo de lo que mirar, yo me toca lidiar con gente que a veces me pone mala cara o hay gente borracha que quiere siempre hablar en el show, son una cantidad de cosas personas que han estado detrás de la tarima conmigo, saben como me pongo, me estreso horrible cada vez que me voy a montar o sea yo digo que el día que deje de sentirme así nerviosa antes de montarme en la tarima me retiro porque esos nervios, pero los míos son exagerados, en serio una pasada me dijeron mira ya tienes el ojo rojo y yo ay normal, eso sea X, no sé y de repente bueno ayer como que explotó de verdad el ojito, la vena y por eso lo ven así pero no pasa nada pues ya eso se va a quitar solo y tengo que descansar más, eso sí aparte que la responsabilidad de que las personas vayan a un show cae casi que todo en el hombro, en los hombros de uno entonces es saber que si se están vendiendo entradas, que el dólar aumentó, que cuánto coño se va a cobrar que chamo es demasiado estrés, aparte de todas las cosas que uno tiene que vivir adoro montarme en una tarima pero no es algo fácil aparte que las consecuencias del estrés que esto te causa, bueno las pueden ver ustedes, ustedes mismos así que nada hoy vamos a hacer algo divertido bueno, me vine a donde la doctora Cristal, ella me, nosotros nos vimos la semana pasada y me estuvo hablando acerca de algo genial que se llama las enzimas, estuve averiguando un poco y es lo más reciente que hay para poder mejorar y rejuvenecer este rostro que bueno cuéntame mi doc bueno a Jay le vamos a aplicar las enzimas recombinantes ellas son tres principales tipos, hialuranidasa, lipasa y colagenasa lo que vamos a hacer es un rejuvenecimiento del tercio inferior lo que vamos a hacer es un rejuvenecimiento enzimático o químico del tercio inferior de la cara y para disminuir un poco la grasita localizada que no nos gusta de la papada estas enzimas son lo último bueno ya salí del consultorio de la doctora, me encanta porque las mujeres también pueden llegar a hacer un muy buen trabajo empoderamiento femenino y bueno en dos semanas vamos a ver que tal va esto si es doloroso en mi casa y consigo este cepillo que se lo había pedido a mi gente de Kexpress porque se lo vi a Archamón y ella dice que para mejorar la circulación de las piernas me pregunté a mi querida Archamón como se usa esto y entonces me dijo que lo utilizara para la circulación mejorar la circulación como que un rastrillito hacia arriba que esto va a ayudar muchísimo para que circule mejor todo el tema de la celulitis en estas sombras son increíbles el color las provee ahorita y las puedes aplicar aplicar solamente y ella bueno mi gente si ustedes vienen a Nanda Joyas esta guapura las va a atender pero no lo va a atender como cualquier persona no ella se faja te va a decir lo que lo que te queda bien el tipo de piedra todo eres lo máximo la verdad lo amo en mi bolso mi maleta no puede faltar el monster sobre todo porque nada viajamos durante cinco días siempre ando toda sin falta de energía y esto sin azúcar son lo máximo pasé corriendo yo no solamente pido cosas sin azúcar para mí sino que también vengo preparada para la gente que yo quiero echamos esta o sea esta galleta huele porque no la puedo probar pero es marshmallow con choco chips o sea es como lo más hoy me hice un maquillaje que es así como estilo amanecer atardecer yo creo que más que todo amanecer amarillito con naranja y utiliza esta paleta que es una belleza verdad la marca no es conocida pero estos son los colores y es muchísimo más económica que otras paletas cuéntanos que se siente ser un hombre tan deseado no yo no soy un hombre deseado soy por tu culpa mira como te puedo desistir mira tan cuchis tú me has vendido de esa manera yo sé que mucha gente me ve y dice Jay se volvió super vanidosa Jay se de hace ya exactamente un año para que ustedes vean los cambios tan increíbles sin exagerar que ha tenido mi piel y en realidad toda mi cara o sea solamente la cara porque no vamos a hablar del cuerpo sino de la cara esta barrita para hidratar los labios es de puro aloe sin exagerarro Gracias. Gracias.